Bienvenidos todos de vuelta, aquí estamos con más de Game Interview, ya más sabios que antes, con Super C, por supuesto Dinoco, y con un jueves bastante interesante, porque estamos hablando ahora de un tema que creo que es hasta más simpático, más gracioso, pero al mismo tiempo más frustrante, hablamos de lo que es el desafío de hacer videos, platícame, ¿cuál es el mayor reto cuando tú haces estos videos? ¿Qué es lo más difícil? ¿Qué es lo más difícil? Así como difícil, difícil, no, ¿sabes qué es verdaderamente difícil? Sacarle tiempo, eso me parece, eso es lo más difícil, sacarle tiempo porque pues, como te había contado, pues yo soy abogado y entre semanas siempre estoy ocupado, o sea, no hay, es más, es raro que yo juegue, entre semanas es raro que yo juegue, o sea, en las noches, es bastante extraño. Entonces, sacarle tiempo a todas las ocupaciones sociales, laborales, laborales, amorosas, de todo, es difícil dedicarle tiempo a eso, eso es lo que a mí me parece más difícil, y a veces hasta me estresa, porque a veces veo pasar el tiempo, veo pasar las semanas y yo digo, no he hecho nada, qué sé yo, por ejemplo, una de las últimas reseñas que publiqué, fue una reseña de las que yo llamo relámpago, que no las escribo yo, las escribe alguien más, o sea, la gente puede enviar sus libretos y ellos, como si tú quisieras reseñar un juego y lo escribieras y pues yo lo produzco, obviamente lo modifico y lo adapto un poquito para que, sí, claro, lo adapto un poquito para que quede mejor en formato de video y eso. Entonces, por ejemplo, en ese duré muchísimo tiempo en tema de edición, y yo solamente no hacía sino pensar cuántas semanas llevo con esa vaina ahí parqueada, con esa reseña ahí parqueada, pero parqueada, o sea, que no se había movido nada, y era simplemente que no tenía tiempo, era muy difícil sacarle tiempo a eso. Entonces, a mí lo que más se me dificulta es sacarle tiempo al tema de las reseñas, tratar de ser consistente, yo por lo menos una vez al mes saco una reseña, ahorita que estoy un poquito más liberado de tiempo, lo estoy haciendo cada 15 días, y cada semana pues trato de ponerle alguna tontería, por ejemplo, qué sé yo, hago un video sobre mi colección de videojuegos, hago algún let's play, algo por el estilo, o hago un directo, algo por el estilo, como para mantener a la gente... Que estás vivo acá. Sí, exactamente, que no me ha muerto, porque si uno pierde momentum, eso también es malo para los seguidores, porque los seguidores están esperando que uno produzca cosas, y ese es el mayor problema, y de hecho tuve la intención, y de hecho lo alcancé a hacer, de contratar un editor, y contraté un editor, de hecho alcancé a contratar dos editores, para que me ayudaran con el tema de las reseñas, y entonces lograr liberarme de la última fase de producción que es la edición, liberar ese tiempo era súper importante, porque mientras otros editan, yo puedo seguir haciendo, jugando, puedo seguir escribiendo, y así uno genera como una mecánica, como un proceso que le permite a uno sacar los más fáciles, pero la verdad es que no funcionó, no, no funcionó, no funcionó porque, porque uno, no es barato, o sea, uno contratar un editor no es barato, y pues, obviamente, digamos, por el número de minutos que son los videos que yo usualmente hago, pues era algo costoso, pero eso no era ni siquiera el problema, el problema es que el producto final realmente no era, ¿cómo decirlo?, perdió un poquito como su alma, no sé si, no sé cómo explicarme con eso. Sí, como que se le pierde la identidad, por decirlo así. Sí, exactamente, y es porque cuando yo estoy pensando en un chiste, que es una de las cosas que más les gusta a mis seguidores, los chistes estúpidos que hago yo en los videos, cuando yo estoy pensando en un chiste, claro, yo lo anoto ahí, y yo pongo, qué sé yo, describo cuál sería el chiste, pero en mi cabeza es bien diferente a como estaría en la cabeza de otra persona, mostrar, ¿cómo decirle?, hacer realidad ese chiste en el video, ¿sí me voy a entender? Sí, sí te entiendo, pues la comedia, el humor y la comedia de cada persona es diferente, lo que para ti es gracioso, a lo mejor otra persona no le parece tanto, exactamente. Exactamente, y lo que yo sí tengo, yo no soy comediante ni nada, además porque soy abogado, soy una persona generalmente muy seria, en general, si me siguen en Facebook se van a dar cuenta que no, pero entonces yo la verdad de comedia, no me considero un comediante ni nada, digo comentarios estúpidos y la gente les hace reír, pero yo sí tengo claro que mucho de lo que es reír a la gente es timing, o sea, es un tema de tiempos, ¿sí me voy a entender? Exactamente. Y eso, y eso explicarle eso a un, a alguien, a un actor, que como te digo, no está en tu cabeza, no sabes en qué está, es muy difícil para ellos entender la idea y es muy difícil como lograrla, hacer la realidad, y no es culpa de ellos, o sea, a mí también me pasaría lo mismo, es como uno se mete en la cabeza al otro, es imposible. Exactamente, y es tu visión, y es muy difícil hacer que la visión que tú tienes la tenga otra persona exactamente como tú la esperas. Exactamente, es muy difícil, y entonces, más fue por eso, que entonces los primeros, los primeros videos editados, que alcanzó a salir uno, alcanzó a salir uno y alcanzó a prepararse otro, pero yo lo, lo descarté. Sí. Eh, no, no se sentían, no se sentían, no se sentían como mis videos, ¿sí me voy a entender? No se sentían iguales. No se sentían como tú, como a ti te esperaban. No, exactamente, yo creo que si alguien, si uno de mis siguidores viera los videos, enseguida se daría cuenta. De hecho, me pasó una vez que se dieron cuenta, que fue una vez que hice una reseña, hice una reseña para una revista que hay aquí en Colombia que se llama Gamer Focus. Sí. Eh, ellos tienen una revista digital, eh, es, es como un centro de noticias, se te cuenta que es como un, qué sé yo, bueno, no sé, en México que, que es similar, deben haber mil cosas similares a eso. Y ellos me, me regalaron un juego, me regalaron un infamous second son. Sí. Y me dijeron, oye, obviamente me lo regalaron para efectos de hacerle una reseña en video. Sí. Y yo con mucho gusto lo acepté, y de hecho me pareció chévere la idea, pero entonces, para que la reseña tuviera como las características que ellos buscaban, me tocó modificar un poquito la forma de hacerlo, que fueron modificaciones muy pequeñas. Sí. Eh, como la forma de referirse al juego, ese tipo, ese tipo de cosas. Sí. Y enseguida cuando lo publiqué la gente se dijo, oye, eh, o sea, entiendo que es una, es una reseña de Dino Cops Game Room, pero no se siente como una reseña de Dino Cops Game Room. Y yo ahí fue donde dije, no, es que claro, es que ellos, ellos ya, ellos ya saben qué esperar, ya saben cómo, ¿sí me van a entender? Sí, y tú, demonios, se dieron cuenta. No, sí, y se dieron cuenta enseguida, por lo menos los seguidores más, más, más cercanos enseguida dijeron que no, y exactamente dijeron eso, no, no se siente, no me dijeron, no, es que está pésima, está horrible, no sé, que estuvo aburridísima, no, no me dijeron nada de eso, pero sí dijeron que se sentía como rara. Sí. Y me llama, me llama mucho la atención lo que tú me dices, que entonces, por lo general, has tenido una respuesta positiva de tus seguidores, no, es rara, es rara la, o a lo mejor es tan nula la situación de que tengas respuesta negativa. Es muy, o sea, eso sí me tiene muy contento. Sí, ¿tú qué atribuyes que se dé esa situación, que no hayas tenido malas experiencias? ¿Tú qué, a qué le atribuyes a esa respuesta positiva? Es muy difícil, es muy difícil decirlo, pero yo sí, yo sí he logrado, yo sí he logrado, ¿cómo decirlo? Sí he logrado identificar algunas cosas que, que encabronan a la gente, por decirlo así. Sí. Y hacen que, y hacen que se, que se dirijan contra el video. La principal es, salvo tú seas una persona ya reconocida por hacer un, por ejemplo, estoy pensando como en el Angry Video Game Nerd. Sí. Sí, salvo ya tú seas una persona reconocida por cagarte en los videos, que sabe, que todo el mundo sabe que son, que es una actuación, ¿sí me voy a entender? Que es una, que es una puesta en escena, que es una puesta en escena de alguien que odia un juego, ¿sí? Que se hace pasar como una persona que absolutamente detesta algunos juegos y hasta los destruye y eso. Salvo tú seas una persona, aunque la gente tenga claro eso, es, es, siempre atrae mucha negatividad a hablar mal de los juegos de forma injusta. Sí. Es decir, no hay juegos perfectos, claramente no los hay, y hay juegos muy malos, pero uno sí debería tratar de referirse a esas, a esas debilidades como debilidades. Sí. ¿No entender? Hay gente que se caga en los juegos, se los caga, y dice, eso es una porquería, es una pedazo de mierda que, ¿sí? Y hay una persona que podría opinar distinto, y podrías tú estar metiéndote, sobre todo en juegos retro, podrías estar metiéndote en algo relacionado con su nostalgia, con algún sí, y eso hace que usualmente reaccione muy mal. Yo, por ejemplo, me he dado cuenta de los videos de Arturo, él es una persona que es ácida, es una persona que su forma es muy rara, y es muy, y eso es lo que me encanta de Arturo, y creo que eso es lo que el 99, 9% de la gente que sigue a Arturo es lo que le gusta, pero hay gente que no lo entiende, hay gente que no entiende que eso es un tipo de humor, y que cuando él habla mal de algún juego, lo hace de esa manera, entonces le cae encima, entonces le dice que es un, le dice marcha hasta de que se va a morir. Pero es porque no ha podido, no ha podido, no ha podido entender esa forma de ser, de reseñar de él. Y por ejemplo, Arturo, a mí lo que me encanta de Arturo es que es brutalmente sincero, y no se limita por qué pensarán los fanboys ni eso, los fanboys son muy peligrosos, y yo siempre trato de evitarlos. Bastante peligrosos, ¿cierto? Porque no pueden ver más allá de, eso es como una religión, ellos creen ciegamente en lo que tienen, en lo que les gusta, entonces yo trato de evitarlos, pero por ejemplo cuando él hace referencias negativas a Wii U, ¿sí? Y se burla del Wii U, o se burla del Nintendo, y también se burla del 64, porque se burla mucho del 64, él es de esos que también opina que el 64 es lo peor. Yo obviamente no me molesto por eso, porque sé que lo hace de, si bien es sincero, lo hace, pues es su estilo de comedia. Pero hay gente que no lo entiende, hay gente que no lo entiende y le caen encima, y le ponen cosas horribles, y yo digo, uy no, qué manera. Entonces yo primero, tratando de lo que te dije en algún episodio pasado, yo como trato de reseñar juegos que me gustan a mí, entonces como que no tengo como esa animadversión, o sea, no me siento atentado a acabarlo, a decir cosas malas, sino a tratar de resaltar las cosas buenas. Y creo que mantener ese positivismo es lo que ha ayudado a traer gente también como que positiva, en el sentido de que si me hacen alguna crítica, es una crítica usualmente constructiva, me dicen, oye, ¿sabes? De vista, qué sé yo, tal vez hubiera sido mejor si hubieras analizado esto desde este punto de vista, pero ningún tipo de grosería o de maltrato ha sido... Sí, y lo otro es lo que te digo, tratar de ser cercano con ellos. Tratar, miren, por malo que sea el, por ejemplo, hay gente que dice, qué sé yo, con un comentario malo en alguno de mis videos puede ser, no me gustó el video, o, por ejemplo, alguna vez alguien me dijo, yo a veces hago como pequeños clips de caricaturas, hago como puestas en escena, y alguna vez alguien me dijo, no, no, que eso no le había gustado, que ese, como que le pareció muy, muy, muy tonto el chiste. Sí. Y eso cualquiera lo podría tomar mal, y entonces, no, si no le gusta, lárguese del canal y suscríbase a otro. Sí, podrías ponerse de defensiva. Exactamente, y en lugar de eso, en lugar de eso es, usualmente yo, ¿cómo lo oyes? No. Eh, pues si no te gustó ese video, quizá te gusten otros, qué sé yo. Pero también me pasó, ¿sabes en cuál me pasó? También me pasó en, ese caso en específico, me pasó en el, yo hice un gameplay de PT, del demo de Silent Hills. Sí. Que fue algo inventado de la nada, un día que llegué aquí a las 12 de la noche, de, 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 yo no sé si fui a cine, fui a comer alguna cosa, y llegué y yo dije, ¿y ahora qué hago? Yo, yo puse a jugar PT y lo grabé, y entonces, eh, hay gente que me dijo, gente nueva, que está entrando al canal y me dijo que no le, que no le había parecido, bueno, eh, les había parecido aburridor, pues, el, el gameplay. Y, pues, si a algunos les pareció aburridor, fijo porque, qué sé yo, están acostumbrados a otras cosas. Y, pero yo, entonces, yo los invito a esa, oye, tal vez, este es un gameplay, no es lo que yo hago usualmente, quizá una reseña te parezca chévere. Y eso es lo que yo trato, como, de hacer. Y eso es lo que yo creo que ha mantenido un poquito alejado a la, a la, la manada vibra, el, el, si me, si me voy a entender, como la, la gente indeseable. Y lo otro es que también cuando tú tratas de, como, de ser leal con tus, con tus seguidores, ellos son leales contigo. Entonces, cada vez que aparece alguien por ahí diciendo cosas que no son, salen y dicen, oye, no, pues, no es así, o no están de acuerdo. Entonces, como que limitan esa interacción negativa, ¿sí? Sí, como que, válgame, la gente positiva llama a la gente positiva. Y eso es lo que ha mantenido, entonces, el canal en un, ¿cómo le llaman? En un buen tono. Sí. Sí, en un buen tono. Eso es lo que, eso es lo que, lo que lo ha mantenido. Igual, de nuevo, el canal también es todavía muy pequeño. Y nos falta el típico troll, el típico problemático, si me voy a entender. Hay gente que, por ejemplo, yo sé que hay gente que sigue a Arturo solamente para ver el video de Arturo y decir que es una mierda, o cosas así. O, yo no sé si has visto, hay un youtuber que es más o menos famoso en Estados Unidos. Yo sigo a mucha gente de Estados Unidos. Sí. Porque por ahí fue que, por donde yo empecé a ver YouTube. Hay un, hay un, hay un hito que se llama Boogie, Boogie2988. Y él es, él es famosito. Sí. Él tiene más de, como dos millones de seguidores, una cosa así. Definitivamente. Y a mí me sorprende como, hay gente, y él, él dice cosas controversiales, y él, sí, y él tiene su personaje de que dice cosas que mucha gente no está de acuerdo. Y, y él lo que dice es eso. Él, él sabe que hay gente específicamente suscrita solamente para, apenas sabe ver un video, cagarse en el video. Y decirle que es un gordo, pendejo, tú, que, que se muera, que. Que, y eso es eso. Que no van a, a tachar de lo que sea que vaya a ser, pero, él ya sabe. Exactamente. Y ahí es solamente para hacer ruido, sí, exactamente. Y él ya sabe eso. Entonces, y, pero eso es porque él ya tiene dos millones de seguidores. Y es imposible que a dos millones de seguidores, y a los muchos más que verán sus videos, a todos los que les guste o estén de acuerdo con lo que, lo que él hace. Entonces, yo creo que, yo creo que en la medida en que van creciendo los canales, también van apareciendo esos, ese tipo de gentes. Por ahora a mí no me ha pasado, pero estoy seguro que en el futuro me encontraré con algo del estilo. Sí, que, que bueno que la verdad ya estés, como quien dice, preparado mentalmente. Bueno, seamos sinceros, tú estás, eh, en, tú, lo que es tu trabajo, el, el estar de abogado, te, te adecua a estar con, con conflictos, y es que. Sí, sí, eso puede ser. Es algo nuevo. Sí, eso puede ser. Aunque abogados, abogados problemáticos hay muchos. Sí, pero. Pero es que. No creo que te va a agarrar esto por sorpresa. O sea, dudo que te vaya a agarrar por sorpresa. Sí, no, no, no. Te agarren fuera de tu zona de comportamiento, lo dudo mucho. No, 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 sí, y yo tampoco, yo tampoco me estreso. O sea, en serio no, porque es lo que te digo. Así como en, en el caso de los gordos, eh, así como en el caso de Arturo, ellos, ellos, ellos tienen claro que eso es el 1% de la gente que está, que está, que lo sigue a ellos. Es que el, el 99% es gente que los estima mucho, que aprecia lo que hacen, que los siguen, que los quieren, que el, sí, sí me voy a entender. Sí, sí, te entiendo. Sí, eso simplemente, eso es algo, eso es algo, es la acepción a la regla. Ya fue que todo el mundo le diera palo a uno, que uno sacara un video y que la media barra de dislikes o una cosa así, ya uno se dice, bueno, quizá el problema sí es mío. Quizá yo sea el del problema, a lo mejor. Sí, quizá yo sea el del problema, entonces, que no necesariamente puede ser el caso, pero, pero ahí sí uno tiene que evaluar, bueno, qué es lo que estoy haciendo mal, como para que, para de todos mis seguidores, o de toda la gente que ve este video, más de la mitad considera que es malo, o sea, eso sí ya es, ya es algo muy extraño, y creo que es algo, creo que es algo que nos pasa a ellos, y de hecho con los gordos me pasó algo curioso, y es que, como yo te digo, a mí me gusta compartir las reseñas de, de todos los, la gente que yo sigo, en español, en inglés no, porque, pues, no, pero entonces cada vez que veo un reseñador, por pequeño que sea, o puede ser más pequeño que yo, puede ser mil veces más grande que yo, como, como Arturo y los 3GB, igual comparto sus videos, Adrián de, Adrián Acevedo, de, que él está de Machinima, también comparto de él, porque me gusta lo que él hace, y me parece interesante que la gente conozca, y la gente de hecho es muy agradecida con eso, y me dice, oiga, gracias por compartir videos, muy interesante, y así, así como gente que tiene 19 suscriptores, pero hacen un video que a mí me parece interesante y lo comparto, en el caso de los 3GB, ellos, los 3GB tienen en su entrada una frase que es bastante popular, que es que, esta es una reseña casera, y al que no le gusta se puede chingar a su madre, que la verdad es, una manera muy sabia de poder tratar ese asunto, que es un consejo bastante, gente, en fin, yo creo que, ahorita ya vamos a ver el final, en el siguiente episodio, pero, pues, eso lo vamos a ver entonces hasta mañana, gente, por ahora, eh, disfrutemos ver como muero lentamente, jajaja, puedes poner pausa, porque ese jefe no es fácil, te voy a decir, sí, sí, este no está nada fácil, gente, nos vemos entonces mañana, esperemos ya ver el final del juego, y obviamente el final de esta entrevista, bye bye, chao. Gracias. 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 Gracias.